¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores, sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores, video en el cual, como ya es costumbre en el canal, les vamos a traer un... Unboxing! Unboxing! Unboxing señores y señores, ¿cómo no? Con muchísimo gusto, un bonito gadget y un bonito dispositivo. Y me refiero nada más y nada menos que a esto señores, sí, sí, así es, una compra que hemos realizado en Mercado Libre señores, sí, sí, así es, ¿cómo no? Con muchísimo gusto. Vamos a proceder a abrirlo, ¿les parece? Para ello vamos a traer a la queridísima y conocidísima Victory Knox, ¿cómo no? Con muchísimo gusto, que siempre nos apoya en estos videos. Vamos a, en este caso vamos a usar las tijeras para hacer un pequeño corte por aquí y poder realizar la apertura de este gran paquete señores. Sí, sí, así es, con muchísimo gusto. Y es algo que nos va a ayudar también para el canal señores, quiero compararlo, quiero comparar esto con otras cositas que hemos comprado, que ustedes ya van a ver a lo que me refiero. Y acá lo tenemos señores, oh yes, all right, son dos cosas y el paquete pues ya no tiene absolutamente nada más. Y hemos comprado dos iguales señores, me refiero nada más y nada menos que a esto. Luz de relleno LED Ulanzi. Hemos comprado dos de estas, son exactamente iguales. Entonces vamos a proceder a abrirlas, ¿les parece? Son luces LED que nos van a servir para iluminar pues nuestras escenas de los videos y todo ello señores. Ya podemos aquí realizar la apertura. Vamos a ver. Aquí está. Abrimos una. Aquí lo tenemos señores, oh yes, all right. Tenemos la Ulanzi VL49 RGB, un mini LED video light. Sí, y la hemos adquirido por muy buen precio. La verdad es que ahora sí me convino más adquirirla por Mercado Libre que por Amazon. En Amazon estaban más caras. Las mismas luces. Entonces vamos a proceder a abrirlas. Medio corté yo por acá, pero no importa. Al final de todos modos la vamos a abrir. Son dos exactamente iguales señores. Estos ya los vamos a hacer acá al lado. Y aquí tenemos a las maravillas. Como ustedes pueden ver, son luces LED minis que nos van a servir para iluminar. Tenemos acá pues los códigos QR, tenemos las aplicaciones. Tenemos que tiene luz cálida, luz fría, que tiene una batería de 2000 mAh que dura hasta dos horas. Las RGB y que es magnéticas señores. Acá viene el contenido, ¿no? Que pues básicamente tiene la temperatura entre los 2500 y los 9000 Kelvin. Un monitor, ¿no? de LED. Y pues bueno señores, todo ello la verdad es que lucen bastante pequeñas. Miren ustedes, son bastante portátiles. Vamos a proceder a abrirlas, les parece. Abrimos. Y en primera instancia tenemos lo más importante que es la sílica. Que ya podemos cerrar esto, esto ya no nos importa. Y vamos a quedarnos con la sílica. No, no es cierto. Obviamente la sílica para la humedad. Siempre es útil tener estas bolsitas de sílica. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos un cable que este es cable USB-C. Ya no tengo, olvido que... Como estoy acostumbrado a usar el teléfono, pongo la mano involuntariamente. Pero esta cámara tiene un enfoque grandioso. Es un USB-C como ustedes pueden ver acá. Véanlo. Cable de carga. Posteriormente tenemos lo que es la luz. Y tenemos acá... Tenemos Ulansi Warranty Card. La garantía de Ulansi en inglés y en chino. Y posteriormente tenemos acá también lo que respecta al manual. Que debe venir en chino y en inglés. Entonces, pues, acá está el manual. Véanlo, señores. Ahí está. En chino y en inglés. Lo tenemos ahí, señores. Cómo no, con muchísimo gusto. Pues bien, señores. Continuando ya con esto de Ulansi. Vamos a continuar y vamos a ver ahora sí la luz. Que viene, wow. Viene muy bien envuelta en una especie como de... Pues no sé espuma. No sé cómo describirlo. Pero viene aquí con una pequeña cinta como de seguridad. Que vamos a despegar. Wow, ya rompí la bolsa. Pero no importa. Al final, pues, es simple y sencillamente para abrirla. Y listo, señores. Aquí está. Ustedes pueden ver, tiene... Esta es la luz. Tenemos aquí un accesorio para poder montar en la cámara. Lo vamos a poder montar en la Sony. Este es el LED. Es enteramente plástico. Y tenemos otras indentaciones para poder ponerle más accesorios si queremos. Podríamos conectar varias como en serie. Ulansi RGB 2000 miliamperios. Y esto es magnético, señores. Esto se pega. Es magnético, señores. Ya lo estaremos viendo en un momento más. Y, pues, en la parte trasera tenemos acá el USB-C. Botones. ¿No? Acá tenemos. Y este que es para encender, señores. Ahí encendemos. Parece que no tiene batería. Sí. Parece que no tiene. A ver ahí. Pues sí, parece que no tiene. Entonces tendremos que cargarla, señores. Para poder probarla. Vamos a ver si la otra tiene batería. Vamos a ver rápidamente. El unboxing prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Absolutamente. Entonces, nada más que ver que el cable, la luz y la sílica. No puede faltar las instrucciones que ya no vamos a sacar. Y vamos a ver directo la luz. Entonces, vamos a abrir por acá. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar la luz. Que es exactamente igual. Adicionalmente tenemos la rosca universal para un tripié, señores. Vamos a ver si esta sí tiene batería. Esta sí. Miren. Ahí está la luz. Parece que ilumina bastante bien. Tenemos un... A ver si enfoca. Un 52% de batería. Ahí tenemos 9000 Kelvin ahí. Entonces, vamos a ver si aquí, por ejemplo, puedo ir yo variando. Como ustedes van a poder ver, puedo variar la temperatura. Nos vamos a ir a la luz más cálida. Ahí está. Los 2500. Ahora tenemos una luz bastante amarilla. Vamos a irnos hasta los 7000 Kelvin. Que saben ustedes que es la luz blanca por excelencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí ya me pasé. Ahí están los 7000 Kelvin. Que es la luz blanca por excelencia. Tenemos ahí los LEDs. Como ustedes pueden ver. Tenemos también el modo para pasar a la intensidad. Vamos a ver qué tan intensa puede ser. Vamos a irnos hasta el 100%. ¡Uf! ¡Qué intensidad! La verdad es que alumbra bastante bien. Ustedes no lo pueden ver, pero vean. La verdad es que parece bastante, bastante potente esta luz. En el 100%. Vamos a irnos hasta el 50%. Que yo creo que es como lo ideal. 50% y ahí está. 50% y ahí está. Ahí lo tenemos. Bastante portátil. Señores, bastante, bastante portátil. Y ahora, si yo dejo presionado. Me voy ahora sí al modo RGB. Como ustedes pueden ver ahí. Acá tenemos una lista de grados. Donde podemos pasar por todos estos colores. Voy a poner mi mano para que ustedes lo vean. Bueno, ahí se va a ver creo que muy claro cómo va pasando. Vamos a ir cambiándole un poco la intensidad. Y ustedes lo van a ir viendo. Ahí va. Va pasando por todo el espectro de color. Es un poco tardado, pero podemos lograr bastantes buenos colores. Ahí está. Nuevamente. Y podemos también ver el porcentaje de intensidad. Que si nos vamos hasta el 100. Vamos a ver. Ahí está el 100%. Vean nada más que luminoso es. Esto nos va a servir muchísimo para los videos. Para darle profundidad. Y la verdad es que luce bastante bien, señores. Bastante, bastante bien. Vamos al 0% o al 10%. Vamos a ver en el 10%. Vean ustedes la luz ahí. Bastante suave. Bastante tenue. Luce bastante bonita. Bastante coqueta. Mucho, mucho, muy, muy padre. Muy bonita, muy coqueta. Vean ustedes ahí los LEDs. Ahí se pueden ver. La verdad es que está bastante, bastante bien, señores. Y así pasamos al, pues, modo blanco o cálido, ¿no? La verdad es que luce muy bonita, muy coqueta. Vamos a poder colocarla en nuestra cámara también. En fin, vamos a poder jugar mucho con ellas. Señores, estoy grabando con la Sony ZV-1. Y tengo en la cámara montada lo que es la lámpara de Ulanzi. Para que ustedes puedan ver, voy a grabar un clip con mi teléfono también. Bien, señores, ahí está. Tenemos la luz blanca a un 50% con una temperatura de 9000 Kelvin. Entonces, está al 50%. Vean ustedes la calidad. Estoy grabando simplemente también con la cámara del Poco F3 para que ustedes puedan ver cómo luce la cámara con este accesorio montado. La verdad es que luce bastante bonita, bastante coqueta, cómo no, con muchísimo gusto. El conjunto tiene peso y después de un rato sí cansa la mano. Pero la verdad es que luce bastante bien. Y ya nada más. Ahora sí dejé de grabar con el Poco F3 para que ustedes puedan ver la solvencia de esta, pues, de esta lámpara de Ulanzi. La verdad es que luce bastante bonita, bastante coqueta, cómo no, con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es. Ya me cansé de la otra mano. Así que tengo que, pues, vamos, cambiar un poco de mano para descansar. Pero la verdad es que parece bastante, bastante solvente esta iluminación. Vamos a colocarla al 100%. ¡Wow! Pues bien, señores, ahí la tenemos al 100%. La verdad es que cuesta bastante. La ventaja que tiene esta lámpara de Ulanzi es que ya trae como un difuminador, vamos a decirle así, para que la luz no te llegue tan a lo bestia. Pero la verdad es que luce bastante bien y para uno sí es difícil, por ejemplo, estar viendo la luz directamente así, tal cual, porque es bastante pesado. Pero, pero bueno, luce bastante, bastante bien, bastante interesante esta, esta lamparita de Ulanzi, señores. Yo espero que les haya gustado esta prueba rapidísima de este accesorio de la marca Ulanzi, señores. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Sí, sí, así es. Y, pues, bueno, vamos a pasar ahora sí ya a la cámara en el ángulo normal para despedirnos como se merece. Y, pues, nada, señores. Ha sido este el unboxing de la Ulanzi. Vamos a ver si esto es metálico de verdad. ¡Oh, sí! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Miren ustedes, aquí, señores, yo tengo, a ver si ustedes pueden ver de este lado, tengo una base que es donde tengo mi teclado. Y ustedes pueden ver cómo esto es metálico. Ahí, en su lado derecho de su pantalla. Vean cómo pega. Y ahí queda. Entonces, tengo que hacer fuerza para poder despegarlo. Eso está muy padre, muy cool, muy conveniente. Y, pues, bueno, señores, ya veremos dónde ponerlas, porque la verdad es que superficies metálicas tenemos muchas. Esto ya se empolvó esta, porque está medio polvoso ahí. Pero la verdad es que luce bastante bien, bastante bonita, bastante coqueta, esta luz de la marca Ulanzi. Señores, yo espero que les haya gustado muchísimo este unboxing. Como no, con muchísimo gusto. Déjame un comentario. ¿Tú usas de estas luces? ¿No las usas? ¿Tienes iluminación específica para tus videos? ¿O te parece algo, pues, que no es necesario? Yo creo que vamos mejorando cada vez más el contenido del canal. Estas me costaron 400 pesos mexicanos, unos 20 dólares cada una. Tomando en cuenta que, pues, ya estaban puestas en México, compradas en Mercado Libre, de un día para otro llegaron. Prácticamente no tardaron ni 24 horas y ya están aquí conmigo. Y me parecen, pues, de óptima calidad. Creo yo que si me funcionan como espero que me van a funcionar, creo yo que voy a terminar comprando bastantes más. Entonces, pues, nada, señores. Yo espero que les haya gustado este unboxing. Dale like a este video. Como no, con muchísimo gusto. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas más videos de finanzas y de tecnología. Y como no, con muchísimo gusto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde vamos a estar trayendo contenido de calidad y de valor para ti. Señores, espero que les haya gustado muchísimo este unboxing. Como no, con muchísimo gusto. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.